Yo creo que esto es cómico. Mire, yo escribí aquí, Practique estar presente donde está y siempre sentirá que Dios está allí. Practique estar presente donde está. ¿Sabe lo difícil que es mantenerse enfocado en lo que está haciendo? Mire, yo no puedo hacerlo todo como antes. Mi mente ya no puede seguir ese ritmo, pero estoy un poco contenta porque es mucho más pacífico que tratar de hacer nueve cosas a la vez. Ahora, esta es la cosa que creo que es chistosa. El mundo cree que ellos han descubierto algo asombroso y le llaman atención plena. Y esto se ha hecho una gran industria donde hacen seminarios para enseñar atención plena y creen que han descubierto algo increíble al meditar. ¡Lean la Biblia! Es que Dios dice, Si meditas en mi palabra día y noche, a todo lo que le pongas tu mano prosperará y tendrá éxito. Por favor, contáctenos o visite joycemayer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y amar a la gente en el mundo entero.